El lobby de ese podais invitar para que la gente se conecte. ¡Venga, venga! ¡Vamos! ¡Va adentro, chaval! Es el Team Gal versus Team CDR. ¡No me jodas! Por lo menos te ríes, catalana. ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¿Qué es lo que vamos a coger? Yo voy a cogerme una... Yo, granada y flash. Mira, EP5. Granada... Visión nocturna me he pillado por si acaso. Venga, me la pillo yo también por si va en mosca. Visión nocturna... ¡Oh, mierda! No me ha dado tiempo para coger nada. La bomba está en el medio. Te lo llevo ni mira, tío. La bomba está ahí en el medio. Mira, mira, se me ha quitado a mí. Se lo llevo ni silenciador. Vale, tiro a Rappel, eh. ¡Oh! ¿Me ha echado del server? Sí. ¿A vosotros también? No. ¡Hostia! Puta de conexión, tío. A ver si ahora no me tira, tío. Defendemos, su puta madre. Sí, pillaron armadura media y... Granada ya vamos por culo. Lo único que tened cuidado es que van a estar Rappel por donde nosotros. O sea que... Joder. Vale, me ha entrado. No me ha dado tiempo a coger nada, tío. Hostia, ¿y dónde vamos tú? Yo os recomiendo que abráis puertas para que se rayen. Hay puta, entiende que no veo. Yo me voy a quedar aquí. Pero, tío, si lo he reventado a tiros, ¿qué cojones? Si tienes granada, tira la puerta, eh. ¿Cómo se tiraba, tío? Ah, no, no tengo granada. No me ha dado tiempo a pillar nada, tío. No sé dónde están, tío. Me he cargado uno, pero no sé dónde están los demás, eh. Joder, mira que lo he reventado, loco. Tengo gente haciendo Rappel. Voy para arriba, pues. Displau. Sí. Son los dos. Uno en cada lado, uno en cada lado. Mira, mira, mira. Cuidado que te ven, eh. Tienes uno detrás, Kenny. A la derecha ya te ves. ¿Ese de aquí? No, no, no. Están en las ventanas del medio. Pero que donde estás mirando ahora, había uno ya. Que le he visto asomar la cabeza. Otro fuera. Uno fuera. Uno fuera. Bien. Arriba, tío. Cierro la puerta, eh. Hostia, no he puesto silenciador. Puta mierda. Alá. Vale. Ya vienen, ¿no? Ya vienen. Sí. No veo a nadie. Sí. Oye. A mí es que me gusta apagar la luz. A ver. Están haciendo rappel por donde antes. Sí. Puede ser que vengan por aquí por la escalera. Sí, sí, sí. Los escucho aquí, eh. Escucho rappel. Sí, eso también. Creo que dos, eh. Ya no me cagues, cabrón. Vale, tengo gente en el tejado que los escucho, eh. Dos, creo. Sí, están aquí arriba. Uno fuera. Voy para arriba. Juraría que eran dos, eh. No, solo uno. Ah. Vale, ese eres tú, cabrón. Qué susto me has dado. Vale, escucho rappel, escucho rappel. No sé dónde, tío. Creo que a mi lado. A mi lado. No sé cómo ir para allá. Ahora voy al cubo. Qué está haciendo. Silencio. Escucha el rappel, pero no lo veo, eh. Acaba de abrir una puerta. Yo no estoy abriendo ninguna, eh. Qué oh. No sé más. Me han intentado hacer rappel, eh. Me ha dejado tibio el hijo de puta Hostia, no escucho una mierda, tío Rapper otra vez Cuidado, aquí había uno Escucho Rapper, tío Estoy cagaísimo, tú ¿Quién ha disparado? Aseñar ¿Cómo señalas? A la Z He escuchado una puerta abajo Creo que por escaleras abajo No Pero puede ser por esta zona Uno fuera arriba también Vale, queda yo ¿Por qué no lo ha dado por muerto? Buena Venga, que empieza Puf, como pasen por aquí Apagan las luces Hostia, no hay nadie arriba, tú Voy Ah, eres tú, eres tú, cabrón, corriendo Rapper Esos que van a entrar por el medio Escucho muy cerca mía, eh Pues el río, eh Soy yo, soy yo, soy yo Hostia, qué susto Lo escucho por aquí Tengo que tener ¿Alguien ha abierto aquí arriba? No ¿Y ese tiro? Granada Venga, ya ¿Qué ha sido eso? Ha sido una granada y la han matado a los dos Mira, está en medio ¿Por dónde entramos? Podemos hacer Rapper por aquí Entramos entonces abajo, ¿no? En main gate Yo voy a entrar por el balcón Vale, yo entro por aquí Por la side entrance Venga, ya ¿Qué dices? Vale Mi personaje ya se ha cansado O sea, es realista, eh Vale Tengo Rapples preparados Me deja hacer Rapples Guau Veo, veo al Al rehén, eh Eh, he visto uno Tengo gente por aquí ¿Quién está conmigo? Yo Vale, hay uno aquí Entro por aquí Lo tengo aquí en combate conmigo Hay dos Creo que me lo he cargado a los dos No lo sé No, no A uno sí Estoy arriba, eh Cuidado, estoy al lado, eh La escalera ¿Escaleras? Sí ¿Ha matado? Tengo uno Fuera Joder Escalera pura Ah, pues sí Me he cargado Entre O sea, yo nada por donde he entrado Y tú y yo por aquí Lo que pasa es que habrá que dar tiempo, ¿no? Para que tú llegues hasta ahí Sí, sí, sí Vamos hablando Yo llego más rápido que vosotros Vale Sí Bueno, nosotros lento Yo disparo Disparo y me pongo a distraerlo Vale Tengo que tener una granada arriba Al primer piso Vale, atento En la primera planta Se te puede poner a disparar de aquí, eh Hostia, me he tirado la flama a mí ¿Qué hacéis? En la primera planta tienes ya gente, eh Vale Estoy subiendo Cuidado Sí, sí, lo veo Aguanta Estoy arriba, eh Tengo aquí a dos A ver si tengo buen tiro y lo reviento Cuidado en puertas Estoy, estoy aquí en puertas, eh Hay una puerta abierta Muro menos ¿Vienes o qué? Eh, sí, sí Estoy ya Si es que el punto ciego está aquí O entro por el siguiente ¿El punto ciego no era este? No, era el siguiente Pero bueno, da igual Ya estoy al lado tuya Vale Libre habitación ¿La habitación no es libre? Vale Sí Hay un baño abierto Ok En tu izquierda Cubreme esta puerta Eh, te cubro esa puerta Vale Libre Vale Vale Ábreme Chabro ¿Esto? Ok Hostia, que va a abrir para ti No veo nada Pero ¿Has ayudado el disparo? No Sí Aquí hay uno Vale, cuidado Hacho Ábrete Ábrete porque aquí no hago nada Cuidado detrás del frigo, eh Cuidado detrás del frigo Creo que está aquí ¿Qué opinas? Está aquí Uf, qué cabrón Qué cabronazo ¿Dónde se ha colocado, tío? MVP 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 Vamos a mezclarnos o qué Vamos a subir Eh, pues hasta de puta madre, eh Vamos para arriba, vamos para arriba Sí ¿Nos mezclamos o qué? Sí